Así se vivió el primer simulacro nacional 2021 en la Ciudad de México este 21 de junio, con medidas de higiene ante la pandemia. Durante el simulacro en algunos puntos de la ciudad, solo se escuchó un mensaje de alerta, pero no el sonido de la alerta sísmica. También hubo aglomeraciones en algunas zonas. De acuerdo a Protección Civil, el simulacro se había pospuesto de su fecha original, el 19 de mayo, para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19.